Ha pasado el tiempo desde que ya no estás Siendo franco la extraño y si de casualidad Si tú la ves, dile que quisiera yo volverla a ver Cuánto daría por tener otro chance Dile si la ves que yo quiero volverla a ver Y decirle que ya nada es como antes ¿Dónde quedaron esas promesas que hicimos? Recuerdo el día en que nos conocimos Yo te vi, tú me viste y ambos nos vimos Todavía dentro de la fla que vivimos Pero todo cambió El culpable la pelea y el problema siempre era yo Hablando claro lo digo, no sé qué más faltó Quizás la felicidad que te brindó en la boca Tu vida apenas llegó Fuiste la mejor, yo te amaba Yo sé, te amo y tal vez mañana también lo haga Aunque ya no sigas enamorada Quisiera que igual que yo tú también me esperaras Si tú la ves, dile que quisiera yo volverla a ver Cuánto daría por tener otro chance Dile si la ves que yo quiero volverla a ver Y decirle que ya nada es como antes Y ahora estás con él Y yo solo en mi habitación Quiero volverte a ver Y a copiarla a cantarte esta canción Pero honestamente te deseo que seas feliz Aunque lastimosamente seas sin mí El reloj no para Ya no vas igual en mí Y yo sigo aquí En la neblina oscura Si no tengo quien me alumbre Estoy al borde de la locura El tiempo y la soledad me consumen Ha pasado el tiempo desde que ya no estás Siendo franco la extraño y si de casualidad Si tú la ves, dile que quisiera yo volverla a ver Cuánto daría por tener otro chance Dile si la ves que yo quiero volverla a ver Y decirle que ya nada es como antes ¿Y quién es? Gigi el mar El mismo Tu sangre nueva Tu sangre nueva Mi santa de music Angelo Angelo reproduz Ok Yo soy La evolución Yo no voy a poner tu en la catúnica Apaga y disfruta el ritmo No voy a poner tu en la catúnica 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 Tendría que estar con tu en la catる Gracias.